Acá tenemos los eventos de aquí de Brasil, güey, o sea, toque de Brasilia, no sé Te dan salas personalizadas, gente Y no sé si me deja, o sea, si me deja como que canjearlos, gente Las cosas del evento de Brasil Era lo único que tenía que hacer, güey What? Acabo de agarrar un botiquín, gente, y no me lo dio, güey Pero entonces estamos con un nuevo video del canal Y bueno, pues en esta ocasión, como estarán viendo, gente Estamos en un nuevo video de Free Fire, banda Pero el día de hoy estamos con algo diferente, güey Porque como estarán viendo en el título Sí, güey, no es clickbait, ok Ahorita se los voy a demostrar Estoy jugando en el servidor de Brasil, ok Si pueden checar acá, estoy jugando en Brasil Acá se puede ver región Brasil Versión 1.39.3 y demás ¿Por qué estoy en Brasil, gente? Porque básicamente, pues mañana voy a jugar un torneo Que están haciendo en Facebook Gaming, banda Y lo voy a jugar con Akim Pero bueno, para jugar este torneo Nos tuvieron que cambiar de región a Brasil Para poder entrar, gente Entonces ahorita estoy con el servidor de Brasil, banda Están los eventos de Brasil Y ahorita voy a meter una partida de clasificatoria Porque quiero ver cómo me va y todo ese pedo, banda Lo que sí cambia, gente Y lo que sí tenemos acá diferente Es lo que sí no me deja jugar ráfaga, gente No sé por qué, güey Pero acá tenemos los eventos de aquí de Brasil, güey O sea, toques de Brasilia, no sé Te dan salas personalizadas, gente Y no sé si me deja O sea, sí me deja como que canjearlos, gente Las cosas del evento de Brasil Así que, güey, vamos a ver qué pedo O sea, me dieron esta cosa Y no sé qué me van a dar Ah, esto es lo de, oh, loguearte, güey Esto es lo de loguearte Y ya me lo quitaron, gente Me quitaron lo del logueo, güey Por, por, por esa cosa, man Recompensas del login Vamos a obtener este regalo Por cierto, güey Y no me dieron esto también, güey Hay un regalo, gente Mira, esta cosa, güey Me están dando cosas gratis, gente De lo del evento Pero bueno, banda Ya dejando de lado esto Vamos a echarnos una partida de clasificatoria Y ahora sí vamos a echarnos los madrachos, chaval En Brasil Jugando en Brasil Vamos a ver cuánto ping vamos Y si ganamos una partida, gente Contra los brasileiros A ver qué rollo, gente Bueno, gente Ya estamos aquí en la partidilla del día de hoy, mi gente Ya sabes que yo soy Jacón Vamos a caer en pick, banda Y vamos a darle duro, ¿no, güey? Durísimo, boludo A ver qué pedo La voy a rifar, gente Voy a rushear a tope En esta partida de Free Fire Pero en Brasilia, güey Así que vamos a darle duro Este, hace rato estaba jugando Free Fire en celular, gente Porque el torneo que voy a jugar Que les estoy diciendo que me cambiaron de región Para jugar el torneo Es en Brasil No, o sea, se tiene que jugar en celular No se puede jugar en emulador, güey Ya saben que yo juego en emulador Entonces eso Me jugaron una mala pasada ahí, güey Bueno, nos jugaron una mala pasada, güey Porque Porque neta Nosotros, este Yo y el Akin jugamos en emulador Entonces está feo eso De que no se pudiera en emulador Nos tuvimos que poner a practicar Nos dieron una semana para practicar Pero pues la neta No es como que, güey Digas, wow Que mucho tiempo, güey Nos dieron, ¿verdad? O sea, la verdad que sí es muy poco, güey Pero bueno, güey Ya que Nos lo vamos a tener que rifar Y eso, Bande Ya después les voy a subir los resultados Seguramente Bueno No sé qué va a pasar O sea, la verdad que Yo no sé qué vaya a suceder en el torneo Pero igual creo que voy a subir un repollo, güey De hecho, este video Yo creo que lo van a estar viendo No estoy seguro cuándo Mira, mira, mira Mira, mira, mira este chaval Mira nomás Mira nomás este compita Ya estoy mejorando Creo que en emulador, gente La verdad, eh No, no le di, güey ¡No! No, 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 no Tenía que hablar, güey Tenía que hablar, chaval Y ya no tengo botiquines Tenía que hablar, amigo Tenía que hablar, güey Solamente era lo que tenía que hacer, güey Hablar, güey Hablar Era lo único que tenía que hacer, güey Solamente hablar, güey Decir una palabra Para morirme, güey Ok No, no agarré el botiquín ¿Boludo? What? Acabo de agarrar un botiquín, gente Y no me lo dio, güey Chaval, chaval, chaval Eso fue una troleada masiva, eh, güey ¿Eso qué, banda? Agarró un botiquín y no me lo dio Por el 200 de pin que tengo, güey Ya vi por qué no me lo dio, gente Ya vi por qué es por el pin que traigo, gente Ya me acordé Vientos, vientos huracanados Tengo que tardarme un poquito más ahí En el lugar donde esté el loot Para que me lo dé, güey Dios, es que se siente muy feo jugar aquí, güey O sea Ya fuera de pedo Ya La verdad no me gusta jugar aquí, güey O sea Simplemente es lo mismo Solamente que tienes Muchísimo más ping, güey O sea Es muy feo, brother Entonces tenemos que estar en el servidor Si no, no nos deja entrar Pero el problema Mira, 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 mira Pero míralo, chaval Pero míralo, chaval Ay, no te vayas Ya no tengo botiquines, amigo Neta, ya me estoy Se me hace raro ver la pantalla tan grande del juego, gente Porque, como les digo, estoy jugando en celular Entonces es raro Pero, güey Me doy cuenta de que la verdad sí Neta, no sé si estoy jugando a clasificatoria A veces siento que ni estoy jugando a clasificatoria Porque Las veo un poquito mancos a la gente, güey O será que yo ya soy un dios del free fire Y por eso, güey Que oye, puede ser, eh Puede ser, chaval Mira, mira, mira Mira qué hace ¿Qué hace, qué hace, chaval? ¿Qué hace, chaval? ¿Qué hace, chaval, eh? ¿Muerto? Creo que hay otro gente por ahí, eh Cuidadito Por favor Por favor, dime que tenías botiquines No tenía botiquines, amigo Ay, amigo Nadie tiene botiquines en esta partida Dios Me voy a agarrar ese Ese honguito Ok, aquí está el UAV y la verdad no detectó a nadie Así que creo que no hay nadie La gente que juega el torneo que sea de Sudamérica La verdad va a tener bastante ventaja, güey Es lo que Es lo que estuve pensando, pero Pero bueno, bro Vamos a ver qué pedo Voy a intentar hacerme Voy a intentar ganarla, güey Voy a ganar la partida, amigo Me asusté mucho, güey Porque yo pensé que me habían hackeado la cuenta O que se me había Bugueado, no sé, güey O sea, pensé que había pasado algo Algo raro con mi cuenta Aunque ya después me di cuenta de que Me di cuenta de que mi cuenta Había sido Migrada a la otra región por el torneo Así que bueno So, that's it, bro That's it Eh, hay un vato ahí en la garita, güey Pero no sé qué pedo, bro Es que no sé si irle, güey O qué, güey Es que qué asco me da la gente Que se mete a las garitas, güey A campear ahí Así como de Ah, bueno Aquí hay una garita Me voy a poner a campear El resto de la partida, ¿sabes? Y luego esos vatos Son los heroicos Que luego juegas, güey Juegas con un heroico Caen en pic Y el vato no sabe Ni Ni Pa' qué sirve el astil, güey Mira, ahí está El compa, güey ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé si me disparó a mí, güey La verdad O si le disparó a alguien más Estos brasileiros Mira, 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 mira Muerto, carnalito Eso Para eso me gustan Esos Esos camperitos, güey Para eso sirven Estaba súper lejos, güey Ya está Se desapareció, güey De lo lejos que estaba Le quitaba tres de vida, güey O sea, literalmente Lo que te quitan Los bots Mira, 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 mira Que aquí ya sabía Que iba a haber una mina, güey Siempre hacen eso Es lo mismo Siempre Es el mismo algoritmo Que siguen todos Los camperos de garita, güey Siempre, güey Son como Son como bots, güey Literalmente son como Bots camperos O sea, tú agarras A un A un bot Y lo programas Para que siempre Suba garitas Ponga una mina Y Se ponga ahí Con la Con la fama O con la WM A campear toda la partida Literalmente Es lo que hacen Estos vatos, güey O sea, literalmente Estos son Estos sí son Los verdaderos bots, güey No los La gente manca No son los bots, güey La gente manca Son los Los que hacen esto, güey Mira, mira, mira Mira, chaval Que ya me estoy muriendo, güey Y yo estoy aquí Looteando todavía Y había mucho luz, güey Pero no alcancé A agarrar las Las paredes blue Por lo tanto La he liado Pero no hay pedo Porque Yo no necesito Regenerarme Porque tengo la EP, güey Así que Sería Perder tiempo, güey Y perder vida Porque el verde Me voy a tener Muchísimas Cuando llegue Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira nomás Pobre bot No me digas que era uno No Amigo Amigo Salió de la nada, güey What the fuck Oh shit, bro Que damn No, güey ¿Qué pasó ahí? Oh shit, güey 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 Gracias.